Toma la pelota Facundo Torres, Torres que va colocando a su compañero equipo, levanta la pelota Alves Martínez que está al pegado, hay un rebote, se adelanta el futbolista Peñarol, la va perdiendo el futbolista volante, recogimiento posterior del zaguero Tejería, Tejería que va lanzando para Alan Rodríguez, levanta la pelota mal, ha vuelto a Peñarol por Cajelmá, recoloca para Zeppelini, rebota la pelota, algo entreverado el partido ahora, lanzase cortito a Zeppelini, colocó para Picaré, va Peñarol 0-0, esférico mal colocado para Canubio, responde Tejería, Tejería la rosa, La rosa coloca para Alberti, Alberti para Ventancur, se amaca, el buen centro de antiguo del equipo visitante, logra colocar la pelota para volante Freitas, Freitas que lanza más abierto para Tejería, Tejería más atrás, en dirección de la druz que va allá combinando con Valdez, atropella con la pelota Valdez, Valdez va girando, le pega a derecha, pelota abierta, la baja con inteligencia a la Rodríguez, arremete a la Rodríguez, quedó algo sentido el zaguero de Boston River, la pelota por bajo para Wisto Fernández, era problema con el calzón deportivo Valdez, se adelanta Wisto Fernández, pasó Mala pelota que va quitando allá el volante, devolución de Torres, colocó para Alberti Martínez, Alberti Martínez para Torres, Torres colocó para el pique Giovanni González, corre Giovanni, va Giovanni, entró tirota por el portero, arrebote Álvaro Martínez, está Gol, gol, gol de Peñalol, Álvaro Martínez, arrebote y a lo morena de zurda, ante un desesperante forza el portero Falcón, mal auxiliado por Nadruz, llega tarde Valdez, y arrebote se tira violentamente por parte del goleador Álvaro Martínez, y ante los 17 minutos, ya está ganando Peñalón el campeón del siglo. Y se veía venir, estaba madurando el primero de Peñalol, cada vez que atacaba el conjunto carbonero, desnudado a falencia del fondo de Boston River, qué pase, qué metió, Facundo Torres, bien de 10, bien profundo, Giovanni, una luz, una exhalación, y el rebote, bien de goleador, Agustín Álvaro Martínez pone la ventaja y está bien, era más el conjunto Mirasol. ¡Ah, vista, pasemos la vida! ¡Va fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! Le tocó la pelota Trindade, devuelve Peñalón, esférico colocado para Álvaro Martínez, con gol de Álvaro Martínez, está ganando Peñalón, la pelota colocada cortita en edición de Facundo Torres, Torres por abajo para Cepelini, Cepelini por abajo para Costa, Costa para Cepelini, Cepelini bastante bien, logra colocar la pelota en edición del volante Trindade, Trindade logra colocar otra vez en edición de Cepelini, distribuye nueve juegos, despachó la pelota Cepelini para Garry Cajelmacher, tres metros campo rival, la pelota abierta para Piquere, Chiamaca Piquere la pide Canovio, sin embargo se va colocando para Jesús Trindade, ahora sí Trindade para Canovio, Canovio para Piquere, va Peñalón, pelota al medio, tiró Torre, gol de Peñalón, gol de Peñalón, linda jugada, Facundo Torres la colgó, la colgó, del ángulo superior derecho, gran invasión del futbolista Piquere, el pase al medio, y un arponazo genial, exquisito de zurda, de Facundo Torres, y antes de los 26 minutos, está ganando con justicia por la Copa Uruguaya Peñalón, el primero Alba de Martínez, el segundo un tiro bárbaro de Facundo Torres, y si no se frena Peñalón perfectamente, está capacitado para una goleada aquí en el campeón del siglo, tiene el partido controlado y estaba para más, lo anunciamos en Oriental, que buen circuito por izquierda, entre Piquere y Agustín Canovio, el desborde del zurdo, el toque atrás y Facundo Torre, que jugando de 10 libre, tiene panorama de campo, de fin es notable, un verdadero golazo, gana, y gana con claridad el conjunto carbonero. Ávita, pasemos la vida más fácil. Gol y la noche, para crecer. Iba saltando el jugador Valdez, iba saltando el atacante Alba Martínez, Alba Martínez que mira a Laima como diciendo, usted no vio nada, y sigue el fútbol, tomó la flota Valdez, Valdez que va colocando, al volante Freitas, Freitas para Valdez, Valdez por bajo, reposita, flota, condición de Tejería, 43 minutos 40, gana bien Peñarol 2 a 0, ahora se suelta un poco Boto River, la flota para Guistos Fernández, Guistos Fernández coloca, por bajo para Tejería, Tejería, otra vez para Guistos Fernández, atropella por el sector izquierdo, Fernández, levantó, centro, se hacía la flota y bien, de frente, rechaza la flota Fondiano al córner, córner que va a tocar Boto River, ¿qué pasa verdad? Lo único que más o menos complica Peñarol, en escasas oportunidades, llegadas muy esporádicas, son estos centros de la izquierda, combados, sobre todo porque después de la salida en falso quedó sensación de inseguridad en Dabson. Córner que va a levantar Guistos Fernández de la punta izquierda, contiene izquierda, levanta sus brazos al límpido cielo, el número 7 Fernández autoriza Ferreira, viene en el centro, no sale el portero, ¡oh, gol! ¡Gol de Boto River! No sale Kevin Dobson, la pelota se fue abriendo, y Nadru, que saltaba junto a Tejería, logró cabecer una pelota, quedó parado, quedó parado, el problema esta noche de Peñarol son las frágiles salidas, o mejor dicho, la inacción del portero Dabson para salir en el juego aéreo, repetimos, se pone a tiro, está arriba, final del primer tiempo se marca, un minuto de descuento, con gol de Nadruz, ahora gana Peñarol 2 a 1, un bonito cabezazo. Y era el único detalle y el único error defensivo que tenía Peñarol, desde aquella salida en falso de Dabson, había quedado la sensación de inseguridad, estaba dicho en Oriental, cabeció muy libre, muy solo, Nadruz la puso arriba, no atinó a nada, el guardamete Peñarol tampoco defendió la saga del equipo carbonero, cuando estaba para seguir de largo y llega a la goleada, llega el descuento, impredecible acaso, del conjunto de Juan Tejera. ¡Ah, vista, pasemos la vida más fácil! ¡Gol y la 12! ¡Para crecer! Tabla parcial, adelante, la pelota, Bentancur puede pasear, corrió, llegó, tiró, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River! Bentancur entró como exhalación, la cacheteó de derecha, Cagelmájar nunca, pero nunca llegó, y Bentancur cacheteó la pelota derecha, desquetando el tanto del empate, habíamos anunciado, si tiene la gentileza recordarlo, que estos minutos últimos, habían sido los peores, Peñarol, y va por la izquierda, allá por el sector de Fobita Rochen, se acosta, vino al centro, no llega nunca Cagelmájar, antes que todo, define Bentancur, y Peñarol que gana 2 a 0, ahora empatan 2 a 2, anotó el empate Bentancur, en acción rápida, tremenda, están 2 a 2. El fondo de Peñarol, buenas noches, muchas gracias, no da pie en bola, Tejera había insistido con la curva de 5, no le había funcionado, cambió con Facundo Rodríguez, con la bandera, pasó al 4-4-2, y el equipo se nota mucho más incisivo, la regaló Formiliano, nadie atinó a nada, Bentancur no perdonó, y un partido que tenía encauzado Peñarol, ahora se lo empató vuestro River. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la noche, para crecer. Vamos tranquilo, bueno Cristian, libera el campo de juego, peligrosa pena que va a jugar Peñarol, cabecera que da espaldas a la tribuna, contador Gastón Welfi, lo que se le da a Colombia, Estadio Centenario, vino al centro, se zambulla el hombre, penal a favor de Peñarol, Cagelmájar empujado, se le tiraba al des con Wisto Fernández, penal, penal, estaba a 3-4 metros tan solo la jugada, vino al centro de Trindade, y aparentemente rozado y desestabilizado por Freitas, cayó el futbolista Cagelmájar, que si bien es cierto fue tocado, se tiró con una piscina, realmente fue tocado, pero exageró tremendamente, el árbitro había ubicado, cobra la pena máxima, tiro, penal, penal, ¿qué va a tomar Peñarol? Una tontería de Freitas, porque hay un agarrón arriba, obviamente exagera, pero creo que es correcta la falta y la sanción, la pelota iba lejana a la posición de Cagelmájar, un error severo de Freitas, y la chance para Peñarol, que no jugaba bien, que lo tenía complicado el partido. Tiro, penal, que va a tomar el club Peñarol. Bueno, y esto, está bien que se haya cobrado, no sé si se hubiera cobrado el penal, que sí debió cobrarse con más energía, con más vitalidad, un penal en el primer tiempo a favor de Peñarol, que no se sancionó. Lejísimo, ese fue un penal claro. Y este fue un toque, que está bien, amparado al reglamento, el juez sanciona la pena máxima, tiro penal que va a tomar Cepelini. Esta radio oriental de Montereo, en el peor momento Peñarol, penal a Cagelmájar, le busca hacer una guerra de nervios psicológica. El portero Falcón, que lo conversa Cepelini, coloca la pelota una vez, otra vez, allá Falcón sigue hablando y sigue hablando. Cambio en el conjunto de Peñarol, se fue el rechense a costa, entrando al campo de juego, Olivera. El penal lo va a tomar Cepelini, una guerra psicológica tremenda. Pretendió hacerle el portero Falcón, veremos si esto, bueno, obedece, o mejor dicho, trae como consecuencia de que Falcón, que vuelva a protestar, realmente lo ponga nervioso, alterado Cepelini. Otra vez colocado indebidamente Falcón, una guerra nervios. Tienen que sacarle tarjeta, tarjeta malla para Falcón. Vamos a ver cómo quedó Cepelini, tiro penal, están 2 a 2. En el peor momento Peñarol, minuto 19, esta es oriental, la radio al fútbol. Autoriza Ferreira Cepelini, tiró, gol, gol, gol de Peñarol. Tiró competencia de cachetada Cepelini, adivinaba la intención del futbolista Peñarol. El portero Falcón pasó a ganar Peñarol 3 a 2, anotó de cachetada Cepelini. Y viene como agua bendita este penal para Peñarol, que lo tenía el partido complicado, lo estaba ganando 2 a 0, se lo había remontado el conjunto de Boston, y le manejaba la pelota, la falta, el penal y la definición perfecta de Cepelini. De buen partido, en la noche de hoy, muy bien ejecutado, y otra vez se pone en ganancia el conjunto carbonero. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Corriamos los 40 minutos del ángulo formado para hacer una agenda, lo que serían América y Colombia, el Estadio Centenario. Busca un poco de paz, Peñarol está ganando con agonía, con los tobillos en la garganta, por 3 a 2, levanta del centro Peñarol, sale Falcón, golpe puño, queda bollando, logra cabecear la pelota bastante bien, Olivera, Olivera logra colocar cortitos para Cepelini, Cepelini para Olivera, en toda ella, escapó, sacó ventaja, pelota que la sacó Valdez, hiciste Peñarol, ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Álvarez Martínez! ¡A lo Morena! Con gran doce de buiquidad, tomó el rebote, y Álvarez Martínez giró en forma electricizante, como las hélices, y un helicóptero, sacó el disparo alto junto al ángulo superior derecho. Ahora sí va a ganar Peñarol, con tremendo nerviosismo, segundo de Álvarez Martínez, cuarto gol de Peñarol, Peñarol 4, Bosta Ríbar 2 por el campeonato uruguayo, ahora sí, paz, tranquilidad, para un ultra nervioso Peñarol. Pero qué gesto de jerarquía en el movimiento del canario, Álvarez Martínez la acomodó toda de aire, le pegó de volea de sur de arriba, inatajable para Falcón, entró picante, incisivo, profundo, Cristian Oliveira, decisivo, para que Peñarol se quede con la victoria esta noche. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! Se reinicia el partido pelota que va llegando más atrás, en la acción de Jesús Trindade, es el volante Peñarol, bien tirado para izquierda, ahora engancha la punta al medio, arroja bastante, bien la pelota para Canovio, Canovio para Álvarez Martínez, se da la Martínez, coloco la pelota para Giovanni, yo voy a negociar, va a tirar, corrió, llegó, tiró, ¡Gol! 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 ¡Gol!